Este domingo es el primer domingo del mes, y puedes cambiar tu suerte con este sencillo ritual, para que el éxito te acompañe durante todo el año 2024. Por lo tanto si quieres que el éxito camine contigo todo el año haz lo siguiente. Este domingo 7 de enero, toma un anís estrellado en tus manos y repite estas palabras con mucha fe. Anís divino, contigo abro mis caminos, y a cada paso que dé, más cerca del éxito estaré. Lo digo con fe y desde mi corazón, este año consigo ganar mi primer millón. Esa es mi voluntad, hecho está. Ahora vas a poner el anís estrellado en tu zapato derecho junto con un billete o una moneda, lo pondrás en el zapato derecho porque es el zapato de dominar y de tomar acción. Está en tus manos el cambio, créetelo, no te limites, tú puedes hacerlo, el dinero y las oportunidades están ahí. Ábrete a recibir, y finalmente verás la luz al final del túnel. El anís se quedará toda la noche en tu zapato, y al día siguiente vas a enterrarlo al lado de una planta. Ese anís es la intención que estás sembrando para este año, y la planta te ayudará a cumplirla. Para terminar, el dinero lo guardarás en tu cartera como amuleto de buena suerte hasta el primer domingo de febrero, y ese día lo gastarás comprando alimentos. Un recruited de la jarg BOX, pero el dinero lo guardarás en tu cartera como amuleto. Y al final de un tarde separación, a los principales losers, y a los weapons doy los следitos, y luegoWhenna,